Por quinto año consecutivo, el Centro Cultural Las Condes se llena de los más extraordinarios e inimaginables personajes en el Encuentro de Ciencia Ficción y Fantasía 2016. Este evento que trae entretenidas novedades, reúne en un solo lugar lo mejor de las películas y series de Ciencia Ficción y Fantasía, con entretenidas salas temáticas, exposiciones, juegos y actividades. En general los comentarios son muy positivos porque al final este es un evento sano, entretenido, también bastante cultural. Al final este es un evento que reúne a la familia porque a todo el mundo le gusta la Ciencia Ficción y la Fantasía. Nosotros tratamos un poco de traer acá al Centro Cultural Las Condes la mejor exposición posible con un montaje prolijo, una ornamentación perfecta, con actividades que sean muy atrayentes para el público, para la familia, para los niños, para los papás, para los abuelitos, para todos. Optimus Prime, flippers de tus series favoritas, una academia Jedi y los más temibles personajes de terror son solo algunos de los atractivos que tiene este encuentro que se extenderá hasta el 24 de enero.